Es el avión más caro que se haya construido nunca, aunque la pequeña flota de B-12 Spirit sigue siendo una de las armas más potentes del arsenal de Estados Unidos. El desarrollo de este bombardero estratégico furtivo se había iniciado en 1978, y la Fuerza Aérea Estadounidense quería al principio 133 unidades, pero los sucesivos recortes en el presupuesto redujeron el pedido a solo 21 aparatos. ¿Pero por qué la compañía Northrop eligió esta configuración de ala volante? Es algo que veremos en un nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. La historia de esta aeronave comienza con el programa ATV, Advanced Tactical Bomber. El principal contratista fue Northrop, responsable del diseño general y de la integración de sistemas. Pero debido a la complejidad del programa, también se involucraron otras empresas como Boeing, Hughes, General Electric y Bout Aircraft. La intención original del ATV para la Guerra Fría era desplegar un bombardero de baja observabilidad capaz de atacar objetivos estratégicos soviéticos. Se construyeron 6 prototipos. El primero de ellos voló el 17 de julio de 1989. Se había decidido por una configuración de ala volante desde el principio. Los devotos del ala volante como Hugo Hunkers, los hermanos Horten o Jack Northrop han existido desde que nació la aviación y su argumento ha sido siempre que el ala volante puede transportar la misma carga útil que un avión convencional, pero con un peso menor y consumiendo menos combustible. Desaparecen el peso y la resistencia de las superficies de cola, igual que el peso de la estructura en los que se apoyarían. Northrop tenía experiencia previa en el desarrollo de alas volantes, como el IB-35 y el IB-49. El B-2 fue mostrado a un público por primera vez el 22 de noviembre de 1989, pero el primer aparato nombrado Spirit of Missouri fue entregado recién en diciembre de 1993. Tiene un eco de radar bastante pequeño, lo que convierte al B-2 en un avión casi invisible a radar, una característica que le permite llegar más lejos en el espacio aéreo enemigo, sin ser detectado incluso con los más modernos sistemas de detección y defensa. La baja observabilidad del B-2 es debido a la combinación de una reducida firma de infrarrojos, acústica, electromagnética, visual y de radar. Todo eso lo habíamos explicado en un video de aviones Stilt. Les dejo los enlaces en la descripción y en las tarjetas arriba en la derecha del video. Muchos de los aspectos del proceso de baja observabilidad del Spirit siguen estando clasificados, pero lo que se sabe es que se ha utilizado materiales compuestos y revestimientos especiales que absorben las emisiones de radar. Los motores están diseñados para no dejar estelas de condensación y se incorporan otras medidas para la reducción de infrarrojos. Se trata de un diseño de ala volante cuatrimotor. Tiene un peso máximo al despegue de 170 toneladas y un alcance de 11.100 kilómetros sin reabastecimiento. Su velocidad máxima es de 972 kilómetros por hora, o Mach 0,95, y dispone de dos bodegas internas para bombas o misiles crucero. El B-2 lleva dos tripulantes. El piloto se sienta a la izquierda, mientras que a la derecha está el comandante de la misión. Comparado con los cuatro tripulantes que necesita un B-1 Lancer o los cinco del B-52 Strato Fortress. Puede llevar hasta un máximo de 36 toneladas de bomba con una autonomía de vuelo de 11.100 kilómetros, sin reabastecimiento de combustible. Pero claro, también puede usar el sistema de reabastecimiento para extender su rango operativo. El B-2 puede lanzar hasta 80 bombas guiadas por satélite de 500 libras, unos 230 kilogramos, de tipo JDAM, o 16 bombas termonucleares B-83 de 2.400 libras o unos 1.100 kilogramos cada uno. Junto al B-1 B-Lancer y al B-52 Strato Fortress, el B-2 Spirit forma la triada de bombarderos tripulados de la USAF. Su bautismo de fuego tuvo lugar en la guerra de Kosovo en el 99, donde fue responsable de la destrucción del 33% de los blancos de bombardeo en las primeras ocho semanas de la intervención en Serbia. En Afganistán se consideró el B-2 desde un principio. Después de bombardear los objetivos terrestres, los B-2 aterrizaban en la isla Diego García. Durante la invasión a Irak, el B-2 realizó operaciones de hasta 30 horas y también hay registros de una misión de más de 50 horas. El B-2 puede operar con un solo tripulante debido a que está altamente automatizado. El piloto que descansa puede dormir, ir al baño y hasta prepararse una comida, mientras que el otro piloto se encarga del vuelo. Se trata del avión más caro jamás construido. El coste de fabricación de cada B-2 ronda los 737 millones de dólares y estas son cifras de 1997. Sin embargo, el costo total del programa, incluyendo los gastos de desarrollo, ingeniería y pruebas, se calcula que ronda los 2.200 millones de dólares por cada avión. Hasta un nuevo video. Mi nombre es Marcos y esta es la aeropedia del mundo de aviación. Saludos. Sucr lenguaje. Sucr lenguaje. Sucr lenguaje. Sucr lenguaje. Gracias.